No, 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 con Pae, solo no, con Pae, con Marilén, con Rosa, con Silvia, con Alicia, con Isma, que está ahí dispuesto a darnos una receta y con el colaborador más premium, más antiguo de esta casa, bueno, de este asunto llamado Mi Rollo es el Rock. Piri, me parece que la primera vez que hicimos algo radiofónico tú y yo fue en 2006. O siete, yo creo. O ocho. O seis. No, 2006. O cinco. No sé, tú eres el que tienes ahí. Yo lo estaba contando el otro día, o sea, que imagínate si hace años que hacemos cosas juntos. Lo que pasa es que Atarragona Radio solo nos había grabado cosas, solo había habido grabaciones y yo he decidido en esta temporada 20 que aquí no se graba nada, aquí tiene que ser todo en directo y que vas a volver a coger la guitarra que no la pillabas desde 2018. 2018, lo has dicho antes. 2018, sí. Desde que se me fue la cabeza, ingresé en el manicomio y me decidí retirar un poco de todo. Y ahora, pues, a partir de tu iniciativa me estoy un poco animando, un poco animando. Pero te has olvidado los acordes y todo. Me he olvidado de todo. Pero tú fíjate una cosa. O sea, yo cojo y le digo al Pirata Rosa. Es que antes nos hemos reído bastante. Porque, Pirata, has hecho la canción que te dije que hicieras para mi rollo es el rock. O sea, Rosa, yo a los Anchor les dije, hacedme una canción para mi rollo es el rock. Y me han grabado una sintonía. Si yo te digo, ando una canción para mi rollo es el rock. Yo te la he hecho. Para mi rollo es el rock. Dirás mi rollo es el rock o pae o algo en algún momento, ¿no? De la canción. ¿Cómo se llama tu canción, Pirata? Jacinto y María. Pero eso que tiene que ver con mi rollo es el rock. Bueno, si quieres, cambiamos Jacinto y ponemos pae y María. Venga, va. Cántame Jacinto y María con Pirata del del gorro. Silvia, ponle reverb. Que suene esta aquí como si estuviera en el Madison Square Garden. La he hecho este mediodía. Le intentaré poner pae y María. Venga, va. Y luego después la sección de Marilén, ¿eh? Luego seguida la sintonía de Marilén que ya verás tú que... Esta es la vida de Pai el carpintero, que mientras se masturba, tocaba la guitarra. Esta es la vida de María la charcutera, preparando los pedidos. Se masturba entre las cajas, se masturba entre las cajas, se masturba entre las cajas, sí, sí, se masturba entre las cajas. Pero ha cumplido con su nabo. Sí, que estamos en horario infantil. ¿Qué más traído? María, muy contenta. Tiene sus tanterías. Nunca hubiera dicho que la leche sea tan fría. Se pega todo el día, haciendo sus pedidos. Y cuando tiene un tiempo, relame la estantería. María, muy contenta. Ya tienes toda la lefa. María, muy contenta. Su vida contiene sentido. Si te la supieses, perdería la magia. Ha de conocer a Pai el carpintero. Le manda un correo. Le manda otro correo. Para poder follar. María y Pai quedan en la caverna. Pai está flipando porque ella es una nena. Pai María es una chiquilla que tiene 18. Pai es un hombre que tiene 48. Pero dice Jacinto, Jacinto, Pai no. No me metas en líos. María le propone ir a tomar un té. El té se vuelve agrio. De tanto esperar. Pero al final Jacinto, Jacinto no, Pai. No, hombre. Se la volvió a Inca. El coño de María, chorrea de ilusión. Antes de que Pai se la mete a compasión. Aquí termina la historia de Pai y de María. Y esta es la puta vida. Nunca les tocó la lotería. No les tocó la lotería. Qué bonito es el amor, eh. Silvia, ahora sí. Me ha costado un poco porque cambiaré el nombre de Jacinto y Pai. Una vacía, una vacía. Grande, 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 grande. Pai y María, María y Pai, follando como focas sin tener sentimientos. Pai y María, María y Pai, follando como focas sin tener compasión. Así acaba, así abruptamente. Así acaba. Vale, ponme la sintonía de Marilén. Gracias.